Para permanecer en el tiempo Estas son las más auténticas melodías De la agrupación musical Suspiros del alma Wilson González Desde la capital mundial de la NIS Duraguasi Nuevas melodías Nuevo sentimiento musical Yo miré, nunca volvé Pero tú llorarás por mí Yo lo sé, yo te quiero Pero tú, tú te portas mal Si quieres retenerme a tu lado Cariño, cortate bonito Conmigo Amorcito Si quieres que me quede a tu lado Pórtate bonito, mi amor No juegues con el amor No juegues con el amor Muriel Arauco Esa guitarrita Se sincero Se sincero Se sinceran en el amor No fijas Córtate bonito Yo miré Yo miré Nunca volvé Pero tú Llorarás por mí Yo lo sé, yo te quiero Pero tú, yo te quiero Pero tú, yo te quiero Pero tú, tú te portas mal Si quieres retenerme a tu lado Cariño, cortate bonito Conmigo, amorcito Si quieres retenerme a tu lado Cariño, cortate bonito Conmigo, amorcito Vamos, Wilton González Cantando con sentimiento Así es el amor Pórtate bonito Si quieres retenerme a tu lado Cariño, cortate bonito Conmigo, amorcito Si quieres retenerme a tu lado Cariño, cortate bonito Conmigo, amorcito Nuestro precio sincero Para el señor Wilmer González Para la señora Peri González Qué bonita baila Señor César Augusto Oligarda Esa muertecita Sí, 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 sí Suspiros del alma Bórica Qué bonita Gracias por ver el video